y que la verdad que ha sido un encuentro defendido desde las mujeres 65.000 nos dimos cita en Mar del Plata 65.000 mujeres en un histórico 30 encuentros 30 años en que sostenemos estos encuentros porque los consideramos que primero son la columna vertebral del movimiento de mujeres de la Argentina y porque además son como son como nosotros los conocemos, son plurales la única condición para participar en los encuentros es ser mujer son plurales, horizontales, federales de hecho el año que viene nos vamos a Rosario decidido por los que estamos acá y por otras tantas más que estuvieron en Mar del Plata son encuentros autoconvocados y autofinanciados o sea, nosotras los sostenemos también con orgullo de que hacemos muchos esfuerzos para poder viajar y que esos encuentros son colectivos que son encuentros en donde la finanza también es colectiva porque entre todas colaboramos para que las compañeras puedan viajar tanto aquella que pueda darse el pasaje como la que no y por eso también es importante porque acá estamos reunidas compañeras de diferentes lugares hay compañeras jubiladas, hay estudiantes hay compañeras de la universidad hay compañeras trabajadoras de fábricas, estatales, docentes y la verdad que es una gran alegría poder hacer este reencuentro a pocos días de haber unido de Mar del Plata porque la idea es primero ver cómo nos fue contarnos que fue un encuentro muy difícil la verdad que fue un encuentro muy difícil desde el inicio hasta el final con una cantidad de cosas que nos fueron pasando que también hicieron que sea difícil pero que hace también una porque éramos una delegación grande pero otra porque nos ponen tragos de todos lados y uno lo tiene que reconocer, saber y que no nos es gratuito a las mujeres que yo me corra yo porque quedaba como en el medio no me gustaba lo que digo es que nos han puesto muchas trabas nos han puesto muchas trabas a nosotras desde cada uno de los lugares que no son solamente financieras sino que también son trabas políticas y allá en Mar del Plata también hubieron alguna cantidad de dificultades que la idea es que las vayamos viendo que vayamos viendo cada una la experiencia que se trajo de allá que puedo compartir que pueda hablar la que tenga ganas de hablar y que después este reencuentro nos sirva para seguir organizándonos nosotros tuvimos este año el 3 de junio el Ni Una Menos y eso fue innegable que hizo que en Mar del Plata fuéramos 60.000 65.000 también, ¿no? Un Ni Una Menos con una cantidad de femicidios terribles terribles en nuestro país que no terminaron porque cuatro meses después del Ni Una Menos alrededor de más de 50 porque en un momento antes de ir a Mar del Plata eran 40 femicidios aproximadamente desde el 3 de junio hasta esa fecha y nosotros cuando estuvimos allí en una semana 10 femicidios más por lo tanto redoblar la lucha por algo que no existe que es lo de la emergencia nacional en violencia sexual y contra las mujeres porque no hay política que garanticen la efectiva aplicación de la ley la ley de violencia contra las mujeres porque no contamos por ejemplo en la zona nosotras nos unimos en un reclamo tanto que de la Sategui Valela que es el de los refugios o hogares de tránsito para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia y eso repercutió en Mar del Plata también también por eso fuimos tantas porque fue gracias al encuentro nos parece a muchas de nosotras que el Ni Una Menos fue posible en la Argentina con las características que tuvo unas características de que fue federal que en cada plaza de las ciudades y los pueblos de toda la Argentina pudieran expresarse hombres, mujeres, jóvenes y demás alrededor de una consigna de que no sigan matando a mujeres por el hecho de ser mujeres por lo tanto nosotras estamos próximas a un 25 de noviembre un 25 de noviembre que nos tiene que encontrar fortalecidas y unidas también en las calles y que este reencuentro sirva para fortalecer las comisiones de mujeres en los lugares que está para crear las comisiones de mujeres en los lugares en donde no nos hemos todavía podido nuclear como tal y que nos fortalezca porque la lucha va a seguir siendo dura y va a seguir siendo mucha por más que cambien los gobiernos por más votación que existió en la semana pasada y una cantidad de cosas nosotras sabemos que si no estamos en las calles hay una cantidad de cosas que no vamos a conseguir por lo tanto es una alegría encontrarnos otra vez con todos ustedes ojalá podamos hacer esto en los diferentes lugares en Varela en Solano en Quilmes para seguir juntándonos con un contingente que ha sido enorme que ha sido muy rico y que ha afrontado un encuentro y se ha hecho carne de un encuentro histórico para lo que es el movimiento de mujeres en la Argentina en la Argentina en la Argentina